Música Minecraft se ha llevado media tarta chavales Música Oh Media vida me queda No No que me muero Música 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 No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Eso es lo que pasa chavales Oye Oh Eso es diamante ¿no? Eso es diamante Nooo No me puede estar pasando en esto tío No os pongáis tristes Quitale la cuerda al peruano La primera cuerda la conseguimos matando a Paco O mat- no, era matando una llama creo A esta hija de puta Música 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 estás bien. ¡Que te jodan! ¡Juan Carlos! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Hac erotado todo el puto creeper, eh! ¡Espero, espero! ¡Temos que ir rapidísimo, chavales! ¡Era por aquí, eh! Lo vuelo. ¡Lo vuelo! No puedo oler. ¡Menos puto mal! ¡Menos puto mal! Menos puto mal. Menos puto mal.